Pues sí, cuando hablamos de corrupción, hablamos, por ejemplo, de los casos del gobernador panista García Cabeza de Vaca, del que vamos a hablar en un momentito, y cuando hablamos de corrupción también hablamos de cómo ha librado hasta ahora la extradición el exdiputado federal Mauricio Toledo. Pero antes de ir a esos temas, un asunto de corrupción ocurrió en el estado de Sonora, en la Cámara de Diputados, en la legislatura local, porque el año pasado, durante la legislatura pasada del estado de Sonora, el Congreso local habría desviado más de 463 millones de pesos. 463 millones de pesos de un presupuesto total ejercido de 814 millones de pesos, es decir, el 57% del total. Esto a través de una partida, la partida de ayudas sociales. Esta información, pues ha documentado el colega periodista Aarón Tapia, a quien le damos hoy la bienvenida a este espacio de los periodistas, para que le informe a usted, que demonios ha ocurrido efectivamente con 463 millones de pesos presuntamente desviados, Aarón, el 57% del total. ¿Cómo estás Aarón? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro, muchas gracias por el espacio, te envío un fuerte abrazo, un saludo y a toda tu audiencia. Sí, como bien decías, la cuenta pública del Congreso del Estado en el 2021 se ejerció y se vengó un presupuesto de 463 millones de pesos en solo en la partida 44 mil 101, que es la de ayudas sociales. Cabe aquí, Álvaro, recalcar que, bueno, es fuera de proporción, porque ni siquiera es una facultad de los legisladores hacer las veces de ejecutivos, andar de santo claus, haciéndole competencia a la Secretaría de Desarrollo Social o de Bienestar. Sí, exactamente. Y si hablamos, o sea, estamos hablando del 57% del presupuesto total, ¿no?, de lo que fue ese año el Congreso. Cuando en la campaña electoral del 2021 el gobernador Alfonso Durazo, fue una de sus promesas de campaña, de mandar una iniciativa al Congreso para que se le quitaran 500 millones de pesos. Yo creo que, bueno, estoy 99% seguro de que él ya contaba con esta información de lo que pasaba en el Congreso, porque no fue el único año, Álvaro. En los tres años de esa legislación fueron en total 869 millones de pesos los que se destinaron en esa partida y de los cuales, pues, no hay evidencia documental de los bienes adquiridos ni un padrón de beneficiarios al que se les haya entregado, ¿no? Entonces, sí, cumple esa promesa el gobernador, manda la iniciativa, pero viene siendo casi 400 millones de pesos lo que les quita. Y bueno, pero lo lamentable aquí, Álvaro, es que, pues, sigue la impunidad rampante. A ver, ¿quiénes están, quiénes pueden, perdón, Arón Tapia, está acreditado ese desvío? Y con nombres y con apellidos, ¿a quiénes implica? ¿Exdiputados? ¿Quiénes? Hay los que directamente tendrían la carga, este, de manera, pues, legal, que se tendría por lo menos que investigar, es a las comisiones de la Comisión de Administración y la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, que es el símil de la CUPOPO. ¿Con nombre y con apellido? Son, este, le integraban, la Comisión de Administración le integraba Alejandra López Noriega, este, diputada panista, Francisco Javier Duarte, diputado del PANAL, el PRIista Jorge Viescusa Aguayo, Héctor Raúl Castelo de Morena, se me escapa este, Carlos Navarrete del PES y Magda Uribe del PT. De la Comisión, este, la CRIP, que le llaman, que es el máximo órgano. Sí, sí, sí. De gobierno, del Congreso, la presidía el, este, Gildardo Real, que hoy es el presidente estatal del PAN. También estaba Rogelio Díaz Brown, el que es hoy el dirigente estatal del PRI. Estaba Fermín Trujillo del PANAL, que es hoy el presidente de la CRIP. Ernestina Castro de Morena, pero Ernestina Castro fue la que denunció, es la coordinadora de, de la bancada de Morena, que se reeligió, y ella es quien denuncia, este, estos, estas, este modo superante. Efectivamente, es que, bueno, es que decir, es que la responsabilidad recae en la comisión tal y tal, la de la CRIP, del órgano de gobierno del Congreso y de la otra comisión. No, pues sí, pero ¿quiénes tomaban las decisiones? Está acreditado, está acreditado el desvío. ¿Quiénes tuvieron la responsabilidad de manejo de esos recursos? Ese es el asunto. Sí, te decía esto porque ellos son los que aprueban todas esas, este, compras, ¿no? Y abajo están el director general de administración, David Suilo, y el oficial mayor, este, José Ángel Barrios. Correcto. Y luego hay una responsabilidad ahí, este, muy grande, Álvaro, en el ex auditor mayor del ISAF, que es el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, es el símil de la Auditoría Superior de la Federación Acá en el Estado. Exactamente. Que jamás hizo alguna observación de esta envergadura. Cabe señalar, y vale la pena, este, Álvaro, que quien hizo esta, quien llevó a cabo esta auditoría, este, quien la dirigió con un equipo, por supuesto, de auditores del ISAF, es Carla Ornelas, quien se quedó de encargada de despacho después de la renuncia de Jesús Ramón Moya Grijalva, que era el auditor mayor en ese momento, y quien todos los, conforme fui avanzando en la investigación, con los testimonios, este, de gente del Congreso y del mismo ISAF, me señalan que el autor intelectual de todo este entramado de Empresas Fantasmas, pues era el propio auditor mayor, este, José Ramón Moya Grijalva. Así, así las cosas. Es, aquí lo importante, Aarón, es que el asunto no quede en la impunidad, tratándose sobre todo del calibre de los personajes, y específicamente de este personaje. No, totalmente, pero hay, hay una, este, sí, sí quisiera también recalcar, Álvaro, la, la actuación omisa, también de la, de la actual, este, auditora mayor del ISAF, mira, ahí como lo señalo en el reportaje, el día 18 de septiembre, me doy cuenta que ya la información de la, los informes individuales de las auditorías financieras, donde vienen estas, este, observaciones, que es, hasta la, hasta el tercer trimestre, donde viene, se señala ahí, se observa, 383 millones de pesos, por la falta de evidencias, esta que ya mencioné, y luego la del cuarto trimestre, con más de 15 millones, en total suman 398 millones de pesos observados, y, y esa información, el día 18 de agosto, la bajan del portal de internet del ISAF, violando, así, la ley de transparencia y la de fiscalización, que dice, que obligan al ISAF a mantener la, la información pública en su portal de internet, después, por ahí de un, un poco más del mes, el 21 de septiembre, la vuelven a subir, y más adelante, y, y esto todavía hasta el día sábado, este sábado que acaba de pasar, habían bajado la, la, el informe individual de la, de la auditoría financiera, del tercer trimestre, donde viene la observación de 383 millones de pesos, y solamente queda ahí arriba, la de, donde está la, la de, la observación de 15 millones de pesos, o sea, maniobras muy caros, ahora, el propio ISAF tiene todas las facultades, incluso cuenta con un departamento de investigación, para cuando se den este tipo de anomalías, investiguen, y, este, después procedan a interponer las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Anticorrupción, eso no ha sucedido, este, Álvaro, no me han querido ni siquiera dar una entrevista, este, están, o mis, están callados en el Congreso, pues ocultan, totalmente, pero, pero lo curioso, pero aquí, lo importante es, aquí lo importante es darle seguimiento, y aquí, si tú nos lo permites, también le vamos a dar seguimiento, en la medida, en la que tú, por supuesto, tengas más, más hallazgos al respecto. Sí, hombre, por favor, porque, aquí la, la mitad de, o quizás más de la mitad de, de los medios de comunicación, y periodistas, pues también están, eh, calladitos, ¿no? Pues, eh, no, no, no mueven mucho, eh, este, no, no, posiblemente, pues no les conviene, eh, algún... ¿Por qué no me extrañas? Pues, pues sí, claro, así es, este, y cabe señalar en la comparecencia. Pues sí, pero, aquí le damos seguimiento, ¿cómo no? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti, Álvaro. Gracias.